En nuestra recorrida por la Bienal de las Esculturas de la Ciudad de Resistencia, nos encontramos con el Intendente de la Ciudad de Corrientes y con él conversamos. Sí, hoy con una invitación del Intendente de Resistencia, Coqui Capitaní, vinimos a visitar la Bienal de Resistencia, que es un evento de fama internacional, que tiene 30 años de evolución. Vinimos a disfrutar, vinimos a aprender, vinimos con el equipo de Turismo y Cultura para tomar nota de las cosas y valorar esto. Y bueno, también estableciendo una agenda conjunta con el Intendente para futuras realizaciones en ambas ciudades. Entendemos que, bueno, esto no es solamente nuestro, entendemos que indisolublemente Corrientes y Resistencia y sus respectivos conurbano sería muy bueno si se unen para trabajar en conjunto en la búsqueda de desarrollo, diferentes aspectos como transporte, la recolección de residuos, diferentes temas que pueden hacer que la unión, la coordinación y el trabajo lleven a una mejora de todos los habitantes de esta zona. Así que el enfoque de tipo metropolitano es lo que estamos jerarquizando. Y arrancar por la cultura indudablemente es fundamental. Esta es una Bienal que cumple 30 años. Así es, una Bienal que cumple 30 años en una ciudad que es capital de las esculturas, que hace precisamente un culto de esta actividad. Y bueno, la verdad que lo que vimos hasta ahora es maravilloso, esto que están haciendo acá, las obras en vivo para competir, a ver quién gana, afamados escultores del país. La verdad que es muy novedoso y muy interesante. Así que queremos aprender y aprovechar estas cosas, queremos compartir las cosas que tiene corriente, como el Festival Nacional del Chamamé, el Carnaval. Ya estamos hablando de alguna fecha de Carnaval acá. En fin, cosas que surgen de la reunión, del trabajo y de la predisposición a la gestión en conjunto que queremos. Doctor, gracias. A ustedes, muchas gracias.